Estamos en la zona llamada el óvalo Vamos, vamos, vamos directo directo se llega a la plaza de armas de lo que es la zona de playas baja en esta zona lo que es el óvalo ahí está la terminal de buses está por allá una terminal de buses y ahí hemos descendido ahí llegan y están los buses rumbo a Lima y llegamos a esta zona y y y y y ¡Suscríbete! 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 Nos encontramos en la Plaza de Armas de Huacho. Estamos en la calle Cristóbal Colón. Y vamos a hacer una caminata para poder dar a conocer a todos ustedes cómo luce esta zona en horas de la tarde. Por ahí hay un policía. Luego hay Municipalidad Provincial de Guaura. Y vamos a esperar para poder cruzar tranquilamente. Vamos a enfocar la Municipalidad Provincial de Guaura Huacho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!